¿Qué pasa chavales? Os subo este vídeo porque iba a grabar un tutorial que me han pedido de cómo craftear algunas cosas de este juego, del Stranded Deep y como veis me ha pasado un bug súper extraño en el que todo está inundado, o sea tengo la isla inundada y ahora como veis yo estoy en un árbol porque o sea, sigue habiendo agua hasta arriba y con los altos sigue habiendo agua vale, ahora aquí a lo mejor no hay mucha agua pero mirad cómo está el mar de extraño, o sea, está súper bugueado ahí veis la barca, o sea, lo único que he hecho ha sido salir mirad, o sea, estoy remando sale flipante salto aquí y caigo en el agua pero aún así me salto en el agua y me rompo las piernas igualmente, o sea, es súper extraño no sé, no sé, supongo que quería que veis este pequeño bug súper raro y nada hasta el próximo vídeo que eso, que estoy grabando un tutorial que subiré primero por partes y luego haré una recuperación ¡Vaya, espero! Te recomiendo